Del 5 al 9 de mayo el Centro de Sus Superiores en Pérez de León tendrá una serie de actividades. El lunes de 8 de la mañana a 5 de la tarde habrá un taller sobre las estrategias de asociatividad, comunicación y comercialización para las pymes. También este día habrá talleres sobre el éxito académico, la crítica situación de la educación chilena, además de una conferencia sobre el nuevo paradigma y a las 4 de la tarde será la apertura del certamen literario Brunca. El martes continuarán los talleres y sumado a ello habrá una videoconferencia a las 10 de la mañana sobre la revolución del siglo XXI. En todo el día habrá diversos talleres y conferencias sobre liderazgo, también las actividades Education First y Education United Day. El miércoles tocarán temas como la dignidad humana y en las videoconferencias hablarán sobre la percepción 3D de texturas, modelo para el desarrollo de plataformas tecnológicas y demás. El viernes a la 1 de la tarde habrá un cineforo sobre el mosito en el auditorio de la universidad y a las 6 de la tarde un taller literario con escritores generaleños y estudiantes.